Caso Clay Directamente desde el planeta de los sabios Jehová Producciones No tengo culpa que sea atorrante y que cante poco He dado mi mano a los desconocidos y a los locos Yo no canto vallenato como hace Rafael Oroco Mi razón, razonamiento lógico se soporta mi coco Jehová dice que es un pecado hablar Con las hojas llenas, más pecado es sufrir de una enfermedad Y por depresión cortarse las venas Policía se hacía de que calle por cantar agapada en su sirena Señor poli, raza sapo, de color azul a igual como la ballena Tengo mucha dádiva, sabiduría y entendimiento Mi pensamiento es algo atractivo, positivo Vivo vivo cantando lo que represento Soy base, agarro clase del instrumental que es mi argumento Con clase canto con voces diferentes peleando contra el viento Lobos feroces quieren entender algún día mi gran talento La cultura no se trata de perder el tiempo, es un entretenimiento Tengo espíritu para cantar, pero si canto me quedo sin aliento Son así el llanto, es como cantar sin acento, es lamento Jueves 12, Fartun viene crece de 1914 Hagan cultura dura, pero si son basura no la forcen Lo siento, fecha equivocada, flechada pa' que goce Sigan haciendo fantasía como la serie de Frozen Seguiré cantando hasta que se me acaben los días Y no me venderé jamás como los tickets de lotería Seguiré siendo la felicidad, tristeza, angustia y rebeldía Seguiré siendo el poeta que escribe con su libreta la poesía La pobreza, riqueza, fortaleza de este mundo lleno de porquería Espero que tenga el corazón de cantar lo que canto algún día Y si canto de esta manera porque veo sin alegría Música rústica que no tiene frontera a su sintonía Raza mi hermano que es el único que me apoya Y a los demás sigan vendiendo arroz con cebolla Pa' la depresión no existe un antidote Y no voy a seguiré siendo el guerrero de la película Batalla de Troya Pensa en el sueño más largo hasta que te te explote la cabeza Cuando hay un destino camino con obstáculos que te propieza Como comer con argentino, filipino, chino con delicadeza Si tienes ganas de llorar, llora, suelta tus lágrimas y empieza Ganar un hueco de ajedrez cuando te han comido toda la pieza Es como orcanar una batalla de gaño con fiebre y doble cabeza De lo mismo dibujar un grafitti que dibuja la naturaleza No es igual a mujer operada que es tener una belleza por naturaleza Yo voy a ir, a reír, a asistir, para vivir, para morir Cantando realidad, decidí, dividí, cumplí, escribí, repetí, sentí la libertad No hay tanto espacio en la hoja de papel, la cabeza que nos da raza Si a Dios puede prestar todo, déjate y hablar de mi puerta No tengo tiempo, parodia, los que me oyan por su maldad Tengo música buena, sé mi memoria, pa' cantar la realidad Soy yo un cantante consciente, que le hablo edificante De este país soy el naciente, seguiré siempre adelante Por eso canto de una manera sanamente Música consciente traigo pa' tu mente y gorra consciente Soy un cojeta callejero que suena con instrumental Digo siempre lo correcto, no tengo culpa que suene tan original Tengo siempre un buen aspecto representando Venezuela y su capital Y su capital Y su capital Y su capital Y su capital